Buenas noches Fania 97 Porque llegó la Fania No podió pasar en la nueva a todos mis panchos Impresionante Sonido Para todo el club más bonito El de baila conmigo Para ya si es Andito Suavecito Pania, 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 pania Pania, pania, pania Y el famoso Sikirikipan Sikirikipan Toluca Como todas las noches Llegó el chavos Impresionante Con la roca Y son Pequeños y gris El sonido Para churro Escucho mal y mono Y el maliá Y el sabor Para pepollas Llegó la Fania Llegaron los patillas Sobre el alpinche Sikirikipan Pania, pania, pania Puebla, poluca Pequeños y casqués Para coche y camis Y siempre y con la paña Todos los cristalobos La boca y aquí En el idioma Lichas Esborrón y y api Para noventa y salve Las perdidas muy bonitas Chela, chelicha Mi hermosa ché Sobre caña galletina Para coche y chamaco La plazuela Hermosa ché Baila conmigo Luisito Marino Vázquez Para Vicky Pobro Ché Gatuzo Gatuzito Sonido mafia latina A la Nueva York Llegó el muerto Y con la tope Más canchona Organización miserable Príncipe de existencia Los tiros y los balas En los coche y chamaco Y con gato posa Todas las abicuillas perdidas Muy perdidas Para hermosa ché Para chela chelita La granita y el clemente El grumpa chido El número uno Baila conmigo Andito Ese es el caipán de caipanes Mi hermosa ya si ya Baila conmigo Poderoso Y conmigo Delicado Wichita Saboso Los niños de cura El famoso papito Para el papi Para los santos Porque van los locos De armonos Y conmigo Y conmigo Y conmigo Y conmigo Los pequeños Y conmigo Para la cumbia Impresionante Oma roja Esta noche Si fumas un cigarro Queremos de ese llorar Recuerdo marcito Siempre le vamos a apoyar Pisa y caos Los pequeños y viernes Para todos los pies Para los santos Para los santos Para el pecho Mal y no se pivo Para los chelotos Al molón Y a de Juárez El cantón Machón Y hace pan y plata El Darío Para mi chamaco Que no amo Toda la perra vida Para el chelotos Para el chelotos Y se van a matar Muñecas Y si se tocan Voy por pelar En una versión En el líder de la barba En el líder Con cristal Los dos Son famosos Para Caballos 13 Esa noche Los niños Tertura Para La hermosa chiquita Mari Agrañera que mete Y con sal La línea es bonita Los niños ilusión Oventa Chala chelita Miserables fantasma Locos Y no baila conmigo Sarigua En el líder Y la B7 Pequeños y viales Organizaciones B Con Lucha Tabasco San Anastol Con la banda O.R.X Amoraya de Juárez Con los niños Sonido O.R.I.P.A. Y A.R.I.P.A. Y A.R.I.P.A. Y A.R.I.P.A. Y A.R.I.P.A. Y A.R.I.P.A. Lleguemos esta noche Siempre Tampando Loca Pero Bien Loca Todos Los niños P.S.R. Un abrazo Pañuelo Venta y A.R.I.P.A. Pablo Y su amor Y O.R.I.P.A. El Pequeño Chucky Para Gustavo Para Superfuyos Pequeños Nelly Martínez Y todos Sus seguidores Salvatos Sacatipan Siempre 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 Para Superfuyos Auténticos Peques Todos Los chicos Los chicos Sonido Por Grater Para Ser No Existir Todos Es El Barrio Que Pegó La Vida S O Impresionante Sonido Pañuelo 97 Empresionante A.R.I.P.A. 19 PS